Sí, señor, cántelo con tu libertad, mi hermano Queremos por ser que atrás de estas alabanzas El señor está haciendo grandes sogas ¡Aleluya! Después de la tormenta Tiene la calma Tiene la paz Si a Cristo de rodillas Si tú la pides Él te dará No importa que legiones Que del río Se hagan sufrir El nombre de mi Cristo Sagrado nombre Tendrán que huir Después de la tormenta Tiene la calma Tiene la paz Tiene la paz Si a Cristo de rodillas Si tú la pides Él te dará No importa que el enemigo El enemigo se hagan sufrir El nombre de mi Cristo Sagrado nombre Sagrado nombre Tendrán que huir Ahora danza Danza, danza, danza Ahora danza Delante delante de Jehová Ahora danza Danza, danza Ahora danza Delante de Jehová Si tú y yo cantamos Si tú y yo cantamos Delante de Jehová Tendremos Tendremos nuevas fuerzas Tendremos nuevas fuerzas Tendremos nuevas fuerzas Sobre toda A tempestad Ahora danza, danza, danza Ahora danza delante de Jehová Ahora danza, danza, danza Ahora danza delante de Jehová Aleluya, mi Señor No importa, fue la lucha, tenemos que cantar El pueblo del Señor siempre está en victoria Aleluya